En el día de ayer, venció, más bien esta semana, venció el plazo, ayer, el plazo dado a los extranjeros que eran beneficiados por el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, conocida por su cicla PNRE, para que presentaran su solicitud de renovación o cambio de categoría o subcategoría migratoria ante la Dirección General de Migración. Y eso hace ya, ¿cuántos años tiene, dos o tres años en ese mismo meneo? Tenemos como dos años, que se le dio un chance a todos los extranjeros, especialmente a los haitianos, que se le ha buscado toda la huerta, señora, a los haitianos, para ver si dejamos aquí una parte, y le damos papel y cosas, y le dijo, miren, para darle papel, le hagan esto, y todavía, señores, todo este tiempo después, la gran mayoría no ha hecho nada. Se le han dado todas las facilidades. Miren, en Chile, que hay una cantidad de dominicanos enorme, el dominicano lo que más le gusta, viajar, señores, en Haití, hay una pila de dominicanos. O sea, yo les digo una cosa a ustedes, yo admiro mucho a los dominicanos que viven en Haití, porque yo, yo no me atrevería a Haití, yo fui una vez de visita, ahí mismo a Juan Améndia, en ese pedacito, y yo andaba, era, no porque los haitianos sean malos o buenos, sino porque es un país sin control, donde cualquiera de una vayan y donde coge usted a reclamarle a quién. Pero hasta en Haití hay pila de dominicanos, aliado con los delincuentes haitianos también, porque los dominicanos se meten todos. En Chile, ha habido una estampida de dominicanos que supieron que en Chile, están dejando meterse por los chilos, o sea, que Chile, Argentina, tienen esa misma cultura europea de no tener muchachos, tienen un hijo, una cosa, y entonces la población se está poniendo vieja, y entonces como que han estado permitiendo, el Estado ha estado permitiendo que lleguen extranjeros para que hagan labores que ya los chilenos, pues, por su edad o por su poca reproducción que han tenido, no pueden hacer, porque son países con una economía muy insólida y necesitan gente para meter en la mina, en la coche, y han dejado, han estado dejando que lleguen la gente así. Vengan con cédula, con pasaporte, como quieran. Bueno, pues, hay que decir, por ejemplo, digo, a los haitianos ya le impidieron entrar con pasaporte, y a los venezolanos, que es una pena el venezolano, que es un personal muy calificado, usted llega, tiene unos venezolanos, son muy inteligentes, muy capacitados, pero son demasiados, en Chile, que no son igual que aquí, en el sentido de que dijeron, bueno, aquí están llegando venezolanos, pero el venezolano no es para la mina que se está metiendo, el venezolano quiere meterse a las oficinas, porque es un tipo preparado, el venezolano es un tipo preparado, yo tenía un venezolano ahí lavándome carro en un lavadero que yo tengo, que ese tipo era ingeniero, que yo qué guay, tipo preparado, que dura un tiempecito lavando carro, pero ahorita va a ser gerente de la vaina, y hay un cargo grandísimo, en esa capital que hay venezolanos, en esas plazas de secretaria, de vendedora, los puestecitos que tenían los dominicanos, más o menos inteligentes, capacitados, también están cayendo en manos de los venezolanos, que yo personalmente digo, no tenemos nada en contra los venezolanos, son gente buena, y hasta me simpatizan los venezolanos, pero señores, los haitianos no están cogiendo los puestos baratos, de albañiles, de cuestiones, de ayudantes de albañilería, porque los dominicanos dicen que no querían hacerlo, y entonces ahora los puestecitos, de los corcentes, y la cosa, que es lo que nos estaba quedando los dominicanos, también ahora se lo están dejando que lo tomen los venezolanos, les digo, yo estaba en una plaza, muy reconocida en Santo Domingo, que fui a comprar un asunto ahí, y las dependientes, varón y hembra, dos dependientes, dos venezolanos, que no estoy diciendo si fueran legal o ilegal, fui a una cuestión de celulares, casualmente a chequear mi celular, mire, para qué tú me agarró, me estaba atendiendo un extranjero, que no sé si era venezolano o colombiano, porque también los colombianos están metidos por truya aquí, y así es que estamos, entre venezolano, colombiano, chino, y entonces, ¿qué están haciendo los dominicanos? Los dominicanos están desgaritando para todos los países, para todos los países, usted ve que en Chile hay una camada de dominicanos, pero ¿qué pasa con el dominicano? Que el dominicano, señores, trata, desde que llega a un país, y así lo ha hecho en Estados Unidos, lo ha hecho en Francia, que hay dominicanos por mucho, lo ha hecho en, en todas partes del mundo hay dominicanos, que intenta y busca, lo primero que trata de hacer es ver cómo consigue los papeles, el dominicano es bueno en eso, se manga, digo, se manga, oiga, como estoy yo, un hombre tan serio, se busca, se consigue una nacional de ese país, estos reguetoneros, estos muchachos urbanos, no han dañado, se manga una tipa, iba yo a decir, pero que vayan, se consigue una nacional de ese país, si es en Chile, es una chilena, para cazarse, para cazarse, y conseguir sus papeles, se averigua cuál es el mecanismo para conseguir sus papeles, tanto así que recientemente, ahora mismo, en Chile se hizo un plan de regulación similar al que nosotros iniciamos hace un tiempo, pero, los chilenos, contrario a los dominicanos, ustedes saben lo que hicieron, digo, los dominicanos, contrario a los haitianos, aquí, es lo que iba a decir, contrario a los haitianos, que les dimos todas las facilidades, para decirle, busquese un alto nacimiento, diga quién es usted, porque lo que le pedimos a los haitianos, fue que digan quiénes son ellos, yo estoy aquí, yo soy messiah, mongola, cachocot, bacat, no es verdad, que venga con cualquier vaina en la mano, para decir, pa, venga, le estamos dando papel, pero que pasa, que esos haitianos en su país no tienen nada, y entonces, el gobierno haitiano, que vive siempre privando, es muy nacionalista, y es muy vaina, porque estos días hubo un libro, algunos delincuentes haitianos, que querían junto con unos dominicanos, hacer lo que les daba la gana, con unos camiones, y entrar una mercancía a la fuerza, y que fueron repelidos a tiros, por los encargados de cuidar la frontera, salió el presidente de Haití, a decirle, que es una ofensa, cuando lo que se trataba, era un grupo de delincuentes, de ambos países, sin embargo, no se preocupan, por crear un mecanismo, para decirle a todos esos haitianos, quienes son ustedes, esos haitianos están ahí, de gracias muchachito, ahí tirados al mundo, sin un papelito de nada, que es lo que ha dificultado, que los que están en el país, y se le hayan dado las facilidades, hayan podido conseguir la mayoría de sus papeles, ese es el único impedimento que han tenido, porque no es verdad, que por mucha facilidad que se le den, se le van a dar los papeles, y que venga, aquí en un tapo, vamos a hacer el arte de nacimiento también, y le hacemos el arte de nacimiento también, a los haitianos, será porque ellos no tienen nada en la mano, entonces, los dominicanos en Chile, no, los dominicanos en Chile, han aprovechado señores, ese plan que le han dado, de entregarle papeles, para residir en ese país, y un total de, un aproximado de 7 mil, óyame bien, de 7 mil dominicanos, ya tienen papeles de Chile, que en Chile, no es que es una gran cosa, pero como, ah, como se pican los chelitos allá, y la gente come, que dominicanos lo que andan buscando para comer, dominicanos es conformista, llega a un país, y ve que se está ganando lo de comer, y ya es feliz, donde el dominicano no es feliz, ganándose lo de comer es aquí, porque aquí se gana lo de comer, y entonces como quiera, vive peleando, y protestando, y diciendo que la cosa está mala, pero el dominicano fuera del país, vive bien, con los pocos que gana, incluyendo los que están en Estados Unidos, que hay muchos dominicanos en Estados Unidos, que es chelito, que están ganando, que es para comer nada más, que están consiguiendo, pero ellos están bien allá, aquí hay dominicanos que venden, que venden colmados, que venden negocios, yo conozco dos dominicanos por lo menos, uno que tenía un repuesto, y otro que tenía un colmado, que lo vendió aquí, países para Estados Unidos, y allá él está más o menos bien, pero aquí él también estaba más o menos bien, allá me dije, lo vi que estaba trabajando casualmente, aquí estoy bien, muchacho, trabajando aquí en este puesto de goma, y, oígame, allá lo vi yo, todo enmascarado con una goma, y el tipo era aquí, dueño de un colmado, pero un colmadito no cayendo de muerto, colmado bueno, lo vendió con un millón y pico, y compró una visa, como por 700 mil pesos, el dominicano sueña con negaritarse de este país, ama su país, su tierra, el dominicano quiere su tierra, pero cuando está allá, aquí no la aprecia regularmente el dominicano, usted ve que este es el país, que más hablamos de los políticos, que más hablamos de todo, es verdad, aquí pasa cualquier cosita y la dimensionamos, yo no sé cómo que aquí viene turista, a este país, porque con las campañas que se hacen aquí, de las cosas que pasan, que es verdad que pasa, no vamos a tener un embuste, pero aquí, aquí se dimensiona más que en todas partes, entonces también tenemos que aprender eso,